Si la justicia es independiente, tiene que venir con una parte 2 de Odebrecht y tiene que someter a los que no están, porque ya está confirmado, hubo sobornos. Ahora, ¿y qué pasó con el presidente del Senado de la República en ese entonces, Julio César Valentín? ¿Dónde está el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que no está en ese caso? ¿Qué pasó con Reinaldo Párez Pérez, que tampoco está ahí? ¿Qué pasó por el lodo y no se insució? Increíble. Entonces, si hay una justicia independiente, tiene una prueba de fuego. Volvió tu dolor, volvió tu dolor, volvió tu dolor de cabeza, la radio ya volvió. El Interactivo, de Noticias 037.